Todo el material que hemos reunido en la primera parte lo vamos a llevar ahora junto al nacimiento del Señor para celebrar la Navidad de una forma cristiana, en el cristianismo que estamos estudiando. Para empezar, leo unos versos de ambientación que son de Unamuno. Unamuno era uno de los pastores de Belén, no me estoy equivocando, no crean, uno de los pastores de Belén que emprendió el camino y que llegó a Belén, pero nunca supo que había llegado. Y lo dice así, para que empecemos a pensar, agranda la puerta, Padre, porque no puedo pasar. Siempre no puede pasar, de puro grande que es, fíjense. Ya me dirán después si llegó o no llegó, él creía que no. Agranda la puerta, Padre, porque no puedo pasar. La hiciste para los niños, yo he crecido a mi pesar. Si no me agrandas la puerta, achícame por piedad. Esto es acertar, ¿verdad? Esto es acertar. Si no me agrandas la puerta, achícame por piedad. Vuelveme a la edad bendita en que vivir es soñar. Esta es la edad del hombre, la nuestra. La pena es que hemos matado los sueños. Gracias, Padre, que ya siento que se va a mi pubertad. Vuelvo a los días rosados en que era hijo, no más. Era hijo, no más. Pues Jesús es hijo, no más. El hijo. El hijo de Dios y el hijo de la mujer, de lo humano. Lo de la mujer ya lo saben, la mujer es la memoria de la humanidad, es la despensa de la humanidad. Y un hombre que naciera de mujer sola sería heredero de todo el patrimonio humano. Este es el caso de Jesucristo. Pero ahora viene lo importante. Y lo importante, esta vez, si lo digo de verdad, no es lo que digamos, sino lo que logremos sentir. Es decir, que ya estamos en la mística de la Navidad. No lo que se diga, sino lo que logremos sentir en la Navidad. Ya he dicho otros años que los dos evangelistas que nos cuentan la infancia de Jesús, que son San Mateo y San Lucas, los demás no, debieron tener un pasmo el día en que decidieron investigar, para escribir, la infancia del Señor. Se metieron a estudiar el año 70 de nuestra era, cuando Jesús llevaba ya en la eternidad de su padre 40 años. Lucas y Mateo se decidieron a investigar la infancia del Señor y cuál no sería su asombro cuando toparon con un inmenso silencio. Irían preguntando, pero vamos a ver, la gran maravilla de este hombre, digo que estamos en el año 70 de nuestra era, cuando ya funcionan las primeras comunidades cristianas, que no son de mucho saber, pero sí de mucho sentir, como hay que ser para la Navidad. Este hombre que movió el mundo, que ha puesto en marcha estas comunidades, que dio su vida por todos nosotros, que al final resucitó y se fue al Padre, este hombre fabuloso, ¿cómo empezó? Y se metieron por ahí y se encontraron con el silencio y la noche más absoluta. ¿Cómo empezó? María posiblemente ya había muerto, no había huellas. Por eso Marcos, que no cuenta la infancia, empieza con el bautismo del Señor y por eso Juan empieza el Evangelio con el nacimiento del Señor en la eternidad, el logos en el fondo del Padre, que era la luz y la vida. Pero estos dos pillos y traviesos, Mateo y Lucas dijeron, hay que meterse por ahí. Eso debió empezar con un terremoto inmenso, como empiezan los dioses cuando vienen a la Tierra. Y se encontraron con el silencio absoluto. No quedaba nada. Treinta años de vida de un hombre que en tres o en dos y medio hizo el milagro, no habían dejado huella. Y tuvieron que inventarse místicamente la infancia para contarla a sus comunidades. ¿Cómo se cuenta una pequeña iglesia en una casa la infancia del Señor? Pues lo primero que hicieron fue armar un paisaje. Nótenlo bien. Insisto siempre. Un nacimiento con el niño Jesús, María y José, y ya de relleno, ya que faltan tantos personajes, la mula y el buey, pues puestos ahí solos, no son un nacimiento. No. El nacimiento debe tener paisaje. ¿Por qué? Porque toda la creación le sintió llegar. El Señor venía por el primer Big Bang del universo, y venía por todas las estrellas del mundo, y venía por toda la historia de los animales y de las plantas, y venía por la triste historia de la humanidad de dos millones de años. Por ahí venía. En la otra parte del muro hay mucho ruido, mucho ruido. Venía. Y por esto empezaron los dos evangelistas haciendo el árbol genealógico de Jesús. Interminable árbol. Mateo, Abraham engendró a Isaac, Isaac, Jacob, y venga, y dice, ¿qué? ¡Qué lata! ¡Qué lata! Lo primero que supieron de estos hombres al topar con el silencio fue que Jesús venía desprendiéndose por todo el árbol de lo humano. ¡Qué broma! ¿Qué te crees? Que cayó como un meteorito. Por los paleolíticos. Venía el Señor ya a encarnarse. Y corría las venas de su sangre y el ADN de los paleolíticos que lo tenían y no lo sabían, el ADN ya llevaba al vecías por dentro en semilla. Y cuando había las revoluciones o el cataclismo universal del diluvio con tiempos de Noé o las primeras guerras que conocemos del bronce, del neolítico, de los romanos, después, todo esto era el Señor que se descolgaba por el árbol genealógico de nuestra raza. Así que muy bien, lo primero, la historia humana. Por toda la historia venía el Señor. Y no es que atimaron una realidad que ahora ya empieza a ser importante. Insisto en que suelto cosas, suelto pájaros, pongan ustedes rama y ya cantarán en Navidad. En el árbol, ninguno de los dos se cayó una cosa muy fea. Que el Señor tiene abuelas prostitutas. Tamar, por ejemplo. Y la ponen. Ustedes se figuran el temblor de la pequeña comunidad de sesenta cristianos judíos recién convertidos y que le digan el Señor venía y hay un ruido de pasos por el paleolítico, pues esto no lo dijo San Lucas que no sabía hablar del paleolítico, y por el neolítico, y por David, y por Salomón. Cuidado, Salomón es hija de la mujer de Urias concubina de David. Y el Señor viene por la mujer de Urias. Y antes, más en la lejanía, estaba Tamar, una mujer tan fastidiada de su marido, que se sentaba en las encrucijadas de los caminos, abría las piernas, dice la Biblia, y esperaba. Y por esa mujer vino el Señor también. ¡Qué horrible! ¡Qué horrible! Los que tengáis tanta nobleza, que no soportéis esto, no tenéis niño y no sabéis nada. No es David. Por las pequeñeces de lo humano viene el Señor también. Esto quiere decir que si la historia humana del film, la filogénesis, se pasa a tu ontogénesis, a tu historia personal, es igual. El Señor se descuelga por toda tu vida. ¿Por dónde? Por las ramas floridas del almendro, que es un milagro en febrero. No, por ese pecado que tú quieres corregir y no acabas de corregir. Esto lo sabía San Agustín. ¡Ay, qué mal lo pasé, dice San Agustín! Cuando iba yo desaforadamente por ahí, tirándome a las cosas, disfrutando de ellas, sin saber que al disfrutar de ellas, te buscaba a ti, sin el cual ellas no serían ni siquiera lo que son, serían que no serían. Ese pecado le enseñó a San Agustín a ser un gran teólogo. ¿Desde cuándo el hombre avanza? Solamente cuando avanza. Cuando retrocede, también avanza. Los padres de Jesús son santos como Abraham o son pecadores como Tamar que más da. El pecado no impide que el Señor venga. Lo que hay que tener es infancia espiritual suficiente, dimensión humana de niño para aceptar que el Señor es tan grande que viene por lo grande y por lo pequeño. Y la madre de este niño dirá, más por lo pequeño que por lo grande. Y cuando tú estás en el esplendor de tu vida, a lo mejor Dios apenas se descuelga. Y cuando estás en la devastación de su vida, el desierto espiritual o la noche oscura, es cuando Dios se apresura y los pasos suenan por todas partes. Isaías, que era un gran profeta en el siglo VII antes de Cristo, decía, los montes están llenos de pasos. Los montes de nuestro mundo están llenos de pasos de Dios que viene. Venía por todos los montes de antes y sigue viniendo hoy mismo y mañana y el día de Navidad sigue viniendo. Los montes de nuestra vida, las cordilleras de tu vida, suenan y resuenan de pasos. Dios viene por todas partes. Escucha, mira y verás. Bien, ya tenemos una parte para meditar. Qué curioso. Se van hacia la infancia, no encuentran nada y hacen un árbol genealógico. Espléndida lección. Nada de la historia humana fue inútil. Por todas las ramas del árbol genealógico de lo humano bajaba a Dios de mil maneras y esta vez hasta ser hijo de María. Por un lado. En segundo lugar, se encontraron con este silencio que, a ver, el señor, pues, nació en Nazaret, no, su madre estaba con José, pero luego el empadronamiento, le hizo venir a Belén, nació en Belén, pero al final subieron a Nazaret otra vez y pasó allí en Nazaret treinta años de su vida. El silencio otra vez una lección de niño. Es decir, que dos años de predicación milagrosa, la muerte y la resurrección tienen como soporte, como columna, treinta años de silencio en Nazaret. El hombre es engendrado en la paz y en el silencio. Donde hay mucho ruido hay poco hombre. Los grandes hombres se hacen en el silencio y en la paz. Les pilló tan de sorpresa a los evangelistas esta idea de Nazaret, es decir, Galilea, que el Señor pasara treinta años allí sin que nadie se diera cuenta de nada y estaba allí preparando su vida. Él que se había descolgado por tanto árbol ahí en el silencio en la paz de un hogar pequeñito con su madre y José, su padre putativo, estaba preparando su vida que al final estalló en el gran milagro que todavía nos congrega hoy en día. En el silencio les sorprendió tanto que ya empiezan diciendo entonces todo empezó en Galilea. Todo. El cogollo del secreto está en Galilea. Tanto les sorprendió que ustedes recordarán que cuando Jesús resucita se aparece por primera vez el sábado por la mañana nuestro domingo a unas mujeres y les dice el ángel de la resurrección les dice no está aquí ha resucitado ahora vais y les decís a los discípulos la mujer anuncia a los discípulos que si le quieren ver que vayan a Galilea. Jesús había muerto en Jerusalén y había sido enterrado en Jerusalén no nomás que la aparición fuera en Jerusalén que si le quieren ver que vayan a Galilea eso que quiere decir lección para los cristianos al Señor se le ve en el silencio y en la paz donde parece que el tiempo transcurre inútil allí está es la época del niño el niño otra vez Dios habla por el niño que Dios Jesús hizo milagros y resucitó todo esto lo debe a 30 años de silencio y de saber esperar como los niños que no tienen prisa y sueñan siempre que si le quieren ver que vayan a Galilea Galilea es la vida cotidiana hecha en paz fíjense que lección de cristiano la vida cotidiana hecha en paz no las alaracas no los aspavientos no los grandes nombres la vida de cada día escondida habrá que volver a este día volvemos la pena es que no volvemos de buena gana volvemos empujados por los tristes acontecimientos que un día bendeciremos benditos devastadores acontecimientos de finales del siglo XX que nos empujan a regañadientes pero nos empujan a encontrarnos de una vez por todas con el niño que somos y que llevamos muerto benditos acontecimientos los que tengan niño nada podrá contra ellos nada puede suceder el cataclisma más universal los que no tengan niño un mosquito podrá con ellos los matará es la edad del hombre es Galilea que no